Buenas tardes. La compañía cubana de teatro infantil La Colmenita, dirigida por Carlos Alberto Cremata, regresará a escenarios de Estados Unidos entre el 25 de septiembre y el 3 de octubre. Tras casi 13 años de una exitosa gira por ese país, la agrupación embajadora de buena voluntad de la UNICEF se presentará en las ciudades de Tampa, Nueva York y Washington, D.C., con una de sus más conocidas obras, La Historia de Cenicienta, según los Beatles. Se trata del popular cuento del escritor francés Charles Perrault, transformado por Cremata en una divertida trama en la que se insertan como elemento clave las canciones del famoso grupo británico. Reseña a prensa latina que el colectivo teatral, fundado el 14 de febrero de 1990, visitó a Estados Unidos en 2011 en una cruzada de amor por la libertad de los cinco héroes. Su primera gira por territorio estadounidense fue en marzo de 2003, cuando visitaron varias ciudades de California. Ahora regresarán para regalar al público sus muestras de talento y cariño. Avanzamos con otros temas, nos vamos a Camagüey. El decimosegundo encuentro José Antonio Ponte in Memoriam y el sexto coloquio nacional sobre haitianidad, Emilio Bárcenas Pierre, concluyeron con la entrega de reconocimientos en el teatro principal de esa ciudad. Un espacio de carácter cultural para la conservación de la memoria sobre la herencia africana constituyeron el decimosegundo encuentro José Antonio Ponte in Memoriam y el sexto coloquio nacional sobre haitianidad, Emilio Bárcenas Pierre. Después de varias jornadas de intercambio, en el teatro principal de Camagüey reconocieron con la distinción espejo de paciencia, máximo galardón de la Dirección Provincial de Cultura, en el tornador de Al Capuano, en el Teatro principal de Edahoukta en Memoriam El conocimiento que otorga la Dirección Provincial de Cultura en Guantánamo, desde la Galería La Celosía, en la UNIAC de ese territorio, se inauguró su exposición personal La Anunciación, la muestra agrupa tres series pictóricas de 10 obras cada una y de bien homenaje a la maestra Antonia Iris. Tenemos el reporte. El destacado artista plástico Agustín Villafaña regresa a su ciudad natal luego de varios años. La Dirección Provincial de Cultura le confirió la distinción hermandad, la más alta distinción que entrega el sector en nuestra ciudad. La anunciación fue la expo que trajo Villafaña para inaugurar en la Galería de Arte La Celosía de la UNIAC con una treintena de piezas de variado formato, recogiendo tres series de obras realizadas en diferentes momentos de la vida del artista. La anunciación es como una alerta, es como un presagio, que siempre se vio a partir del cuadro de Antonia, como que era un presagio de la muerte que se iba a llevar a su madre clavada en una máquina de coser. Es traer otro aliento, es una alerta de traer de nuevo un sueño, hacerlo realidad, para que lo disfruten todos aquellos que de alguna manera no han tenido la oportunidad de poder apreciar colecciones de dibujos más contemporáneos. La anunciación está dedicada a la maestra Antonia Iris y a su obra. Un reporte del estudio multimedial La Guantanamera y Alabao Producciones para este espacio informativo. Desde diversos países se recuerda hoy al famoso cantante y compositor chileno Víctor Jara, a 51 años de su asesinato a manos de la dictadura de Augusto Pinochet. Cantautor, poeta, profesor y activista. Víctor fue una de las voces más poderosas y comprometidas de la música chilena y su obra sigue siendo un símbolo de lucha, esperanza y justicia social, escribió el sitio digital Rocaxis. El también militante del Partido Comunista de Chile tuvo un fuerte compromiso social y durante el gobierno de Allende ocupó el cargo de embajador cultural. Figura emblemática del movimiento de la nueva canción, Jara es autor de una extensa obra musical y entre sus temas más conocidos se encuentran el derecho de vivir en paz, de recuerdo a Amanda, plegaria a un labrador, el carretero y manifiesto. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Esa es una estrofa de su canción manifiesta, una de esas inolvidables, escuchemos un fragmento. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita, que la guitarra tiene sentido y razón, que la guitarra tiene sentido y razón, es como el autor chileno Víctor Jara. Y antes de despedirme le informo que el espacio mensual coordinado por la Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en los jardines del Hotel Nacional de Cuba exhibirá este jueves a las 8 de la noche, usted lo puede ver en pantalla, el filme cubano Una novia para David, dirigido por Orlando Rojas. Se trata de una película multipremiada y estrenada justo un 15 de septiembre del año 1985 y que seguramente se mantiene en el gusto de muchos de los cubanos. Con esta sugerencia yo me despido, tengan una excelente tarde.